Haz tu predicción final. Este no lo sé, porque les ve no puede ser, creo que el Phantom. No, no, te digo el Razor. Oh, oh, Spectre, qué bueno. Este sí que es el pick, sí, sí, Spectre Story. Ah, un... Bueno, de que rushe la pipa y también ítems de... Uy, la impresión en la parte superior consigue la primera de la First Blood, los chicos de Viking, una posible baja más también sobre Aramis, cuidado que está plantando el Ranger. Earth Spike lanzado también, buena combinación, pero no, su mail se lleva finalmente también a este Lion, Fairy Fire, de la escuadra de OG, y se salva ahí, intercambio uno por uno. Lo que te estaba comentando es que creo que el Arquemist sí o sí va a irse por los ítems de apoyo al team, pero no sé si es que logre sacarse a lo mejor un Scepter rápido. Ahora se ha visto, por ejemplo, que Razor también con Scepter es bastante bueno, pero no sé. Es verdad. Ah, es verdad, eso lo hacía mucho, lo hacían en Norteamérica, ¿no? Que lo hacía Envy con el Scepter inmediatamente. Sí, al menos es la estrategia de Envy, que sí le ha funcionado bastante bien y, bueno, se llevaba prácticamente a todos los carries, a Lunas, etcétera. Está bien, no sé si es suficiente como para ir rushear el Cetro, ¿sabes? Ah, no estoy seguro. O sea, yo lo veo como algo intermedio, ¿no? Prefería un Cetro para la draw porque el Cetro para la draw lo que es muy útil es que le ayuda a farmear. Y entonces, en el caso de que no puedas pelear, puedes farmear con el Cetro la draw y siempre es útil. Más que el Cetro del Razor lo veo más como un Cetro de ganar más y si la partida comienzas a perder, me parece un poco más inútil. En top quieren conseguir un kill sobre Nautil, Nautil no sé a dónde ir, Nautil estás perdido. GX se quiere suicidar, pero, oh, lo va a conseguir, sí. Los Crips neutrales le asestan la estocada final y consigue suicidarse. Sí, de hecho, ahí con muy poca suerte en este caso el equipo de Viking consigue la baja, lamentablemente. El neutral se lleva nada más. Ahora Topson en la parte de medio, nivel 5 están ambos. En el tema de las kits se encuentra 30 para esta Death Prophet, se encuentra 31 para el Razor, también bastante parejo. Pero Razor pues aprovecha también lo que son los neutrales, lo cual la Death Prophet también lo podría hacer si es que ella lo desearía. Yo creo que no va a ser este caso. Nivel 6 ya están también Razor junto con esta Death Prophet, le falta un Crips nada más. Exorcismo, ¿será la rotación en este momento para el equipo de Viking o es que estarán estables en la parte central, tal vez tomando la torre? Que también les sirve para abrir un poco más el mapa. Es cierto, cuando consigues eso te ayuda un poquito más también a jugar más agresivo, aprovechar quizá un poco más tus picks también de Lina y de Draw, que también es la idea de jugar un poco más agresivo con estos picks. Y la verdad es que el early te ha funcionado bastante bien si eres OG, no estás nada… O sea, igual que la última partida, ¿no? Líneas fuertes y esto te permite pelear. Y Viking GG quiere arreglarlo con un gank en medio. Topson, primero el Courier. Aramis, el Courier, coño, ahí está. Matar al Courier, perdón. En la Stackeray tiran a Aramis, pero no van a matar a nadie. Aramis casi muere, incluso, esta inyección. Solo con una adaptación exacta es una pérdida muy grande para Viking GG. Sí, de hecho el exorcismo hubiera sido ideal que se lleve la baja de Razor, pero bueno, simplemente te llevas un Courier que, a fin de cuentas, no te va a servir de nada. Aparte que el cooldown es elevadito. O sea, en los primeros niveles, de hecho, en general, recibimos una habilidad bastante complicada. Saliría en la parte del río, va a caer finalmente también a manos de Topson. Apunta y Shield, pero no le va a cubrir nada. Right Click al cementerio. Topson se lleva la baja y el equipo de OG bastante aventajado por este lado. Se quiere mano a mano Zeb junto con Shad, lo cual beneficia a ambos, creo yo. Ni uno ni otro. Sí, el mano a mano aquí le da un poco más de ventaja. O sea, el alquimista puede, obviamente, pelear mejor, pero Shady da un poco más de espacio para poder sobrevivir. Entonces, no creo que esté muy triste de que le den este espacio extra. Vamos a ver qué tal les va, porque por ahora la línea la veo complicada actualmente para los de… Para los de Viking GG. Y de ahí pueden continuar OG si le dan… Ahora sí que veo una buena opción de darle la ganza al Razor y comenzar a jugar súper agresivo y tomando torres, como decías tú antes. Porque este early le ha ido demasiado bien y este gankeo de Viking GG tenía que salirles bien. Y no ha salido bien, dándole una ventaja muy importante a Topson. Sí, aparte al Estreo de OG mismo. O sea, el Cedro no caería nada mal, sinceramente, para este Razor. Por otro lado, Sumail… Bueno, mantiene el tema de farmeo, no va a haber tampoco agresividad. Celery está cerca, imagino que ha sacado también parte de experiencia por este lado. Se quedó solo Spectre, se queda solo Zeb. Y ahora, al estar solo Zeb, incluso sí. Mira, se está yendo por el Agandim Scepter, que le va a dar nada raro a Razor. Vamos a ver cuál es la mejor decisión. A lo mejor Topson para acelerar otra vez la partida. Creo que es al menos lo que le ha funcionado en un anterior encuentro, ¿no? O sea, al menos darle estabilidad a tu medio con esto y a jugar tal vez a las esquinas. Ahora, Aramis se encuentra junto con Celery en la parte de medio. Uy, Sumail con la rotación también en la parte central. Un Sumail obligado a salir de su zona de confort de la línea superior. Están yendo junto con Hotel, tal vez a aprovechar un poco más de farmeo. O es que… Uy, Zeb… Quedan más 1.200 de oro para completar. Ni pienso. No, pero es que había ahí dos opciones. Era Topson o Sumail, así que… Pero te equivocaste, o sea… No, yo sí, me equivoqué, hermano. Está bien, ya, lo siento, hermano. Ya, listo, ya. No, discúmate al público, no a mí. O sea, un respeto al público que lo escucha. Cuidado arriba, eh. Cuidado arriba antes de eso. Pero… Aramis… ¿Cómo le matas, tío? El 10 Ice Blast esta partida. Sí, pero… Mientras pase… Chemical Ray ya está en la mitad. Podría ser un finger. Tienes un stun de larga duración. Aparte que eso. Pero van a la parte de medio. Cuidado, hay exorcismo aprovechando. Sumail, más que nada, potencializando el farm. O sea, tratando de farmear la mayor cantidad de creeps posibles. Cuidado con el Mr. Coel también. Aparece ya el DK. Se va mal acá en la parte central. Cuidado con este Aramis. El Lion también. Lactega Rick conecta lamentablemente para el cementerio. Silenciado también. Aparece quien es Shad. Cuidado con ese rank, muy potente. Laguna Blaine de toda la cara también. Que pasó con Bubl. En la fonte sin defensiva. Pero sigue la presión. Saks se van a derretir. A Lina, no te lo creo. Se salvó. Se salva la Lina. Tres bajas del equipo de Bike y el equipo de OG. Reventando la casa con Sumail. Y ahí pierde un poco de efectividad también esta Spectre. Digo, la Death Prophet, perdón. Cierto. Mira, se le iba a morir porque no tiene ese Ultimate aún. Porque está pobre. Está extremadamente pobre. Paupérrimo el pobre Abaddon. Sin experiencia, amigo. Está a la mitad todavía. Necesita trabajar aún más en ello. Cuidado, Notale. Televisión de Boom. Pero ¿qué está haciendo Notale? No puede ser que él pueda iniciar de esa manera. No. Oh. Estaba solo, amigo. Eso no podía. No, no, no. Entré mucho. No, eso era excesivo, amigo. Mira, ahora la decisión contra Kessu. Su mail ya inicia con la ayuda de Seb. Deberían ser capaz de salir en silencio. Le ayuda a Celery con el Zapotec Shield. Seb quiere tanquear, pero sin su Ultimate es un poco más complicado. Se une Topson. Sopson irá a poder matar a Aramis al menos. Y lo va a conseguir con el Red Storm. Topson irá por Celery en el siguiente objetivo. Busca su Force. Topson se siente amedrentado por ese exorcismo. de OG. Posiblemente en la parte superior. Topson sigue farmeando. Tiene ya una Senjan Yasha. Se puede ir a lo que es una Satanic. Ya con Satanic por ahí podrían estar completando quizás una línea más. Aún así no han sido Vacas. Vacas. Digo, Vajas. Perdón. Vajas tan importantes en este caso. En cantidad. ¿Dónde está? De la parte de arriba. Prepara allá. Un sabor con Cockshock. Aramis. Ahí está Stunt también. Cuidado con Lion. ¿Dónde está? Está llegando también Saksa. Cuidado que no tiene tampoco el Ulf Scepter. La Instagram que conecta finalmente. Ulf Scepter. ¿De parte de quién? Es la del Prophet. Molestando un poco. ¿Pero qué es? Se va a caer finalmente. Sí. No. Te lo creo. No. Se salvó. Es el que paga los platos rotos en la parte superior. A ver. ¿Cuál será la decisión? Le está llegando algo también a la Draw Ranger. Bueno, no. Tenemos su manta. Horky Impact también. Tenemos una Heist. Encontrar aquí en Pobrecito Razor. Puede ser el ataque del Patron Chico de Viking. También en la Faker of Death. Cuidado con Dobson. La falsa promesa. Cuidado también el plasma field. Se escapa tranquilamente Dobson. No te lo creo. ¿La curación será certera o no? ¿Será que es pronto o no? Cuidado con ese Salis también. Lo ganan en el Fortune Stand. Y el explosivo empieza a calar en el HP. Top 2 se salvó. No te lo creo. Controofensiva. Venga para acá. Laguna Blender. Toda la cara explotó. Nada más ahí. La Death Prophet. No encuentra tampoco. Uy. Esa Stable Concoction que casi impacta. Se va volando ahí. La pequeña Molotov. Vuela. 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 Pero no. Ahí. La DP. Bursteadísima. ¿Qué solución te queda, amigos? ¿Sabes? ¿Qué hacemos si eres ahora mismo...? Los de… Los de Viking GG. Tirar al GG, amigo. Como tu nombre me indica. Estás muy mal. Estás muy mal. Estás muy mal. Están confiando bastante creo que en el Spectre, más que nada. ¡Oh! Ha visto el Blink. Puede matar al Ladrao, Julio. Se abre Dios. Llega un ángel. El ángel de Zaramis. La esperanza sigue con vida. Ayuda al Ladrao, pero le ganó a tiempo. Ha matado a Submarine. ¡Lo han hecho! Viking GG ha hecho algo útil esta partida. ¡Oh! A Thompson también. Es un doble kill. Viking GG ha hecho lo que nadie esperaba. Está jugando su Dota. Un smoke del milagro que le sale que ni pintado. ¡Oh! O sea, está dando mucho relax. Y el line-up de Viking GG tiene buenas iniciationes como para conseguir pick-offs. Celery, me cago en tu… Celery, no mueras ahora. Ahí está, gente. ¿Vieron? El que no haga más de los jugadores. Ah, ¿viste? No solamente uno se burla. ¿Viste? Es que es la cosa de vivir el Dota. Buenas, malas, diversión y todo. O sea, el Dota es así. No se equivocan hasta el cóctel. Correcto, acá. Cuidado. ¡Mira, mira cómo ha iniciado! Ah, se puede volver frente a Lola. Él no lo puede matar a tiempo. Cuidado. Siguen peleando el reízo. No está fe. Es Boom, que ha conseguido un kill importante en la Drawn Ranger. La ha quitado la Gainz de encima. Boom, activa la BKB. Boom, ha un kill a matar a Submarine. Submarine se está librando de Aramis por eso. Y el count ha sido usado. Boom. Haciendo lo que puede para causar estados a Teamfight. Han encontrado de nuevo a Submarine. No. No. ¡Cual humo una noche de verano! ¡Cual humo una noche de verano! Seems good. Seems good. Pues nada, casi una Teamfight. Y con esto ya entra el rango de Tier 4. No le interesa nada. Es que, claro, es lo que te estaba diciendo. Se están buscando la estocada final y ahí está. ¡Giii! 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 ¡Oh, Giii! ¡Se lleva! ¡La victoria! ¡Gracias!